Música Música Gracias amigos por habernos acompañado a bailar por acá Pueden bajar ya, con cuidado no bajen ¿Cómo se llama? Miguel Música 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 Agua de conto El V nutri Agua de conto Agua de conto ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así me gusta, bueno Más bien de verdad Más bien de todos los caminos Y todos me están juntos, mijo Así es muy bien Más bien de verdad Más bien de verdad Más bien de verdad Más bien de verdad No me pueda enfrentar No es primera Si se quita Porque el que pega primero Pega dos veces Y el que pega ahí Es el que viene Y no caiga Ahí Que suenen los caites Que suenen los caites Y la palma Hey, hey, hey Hey, hey Yo te pongo en 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 ¡Suscríbete al canal!